Motivados por la envidia, la venganza o los celos, los ataques con ácido han aumentado dramáticamente en los últimos años. Precisamente Raúl Benoist fue a Colombia para investigar algunos de los casos. Además habló con las víctimas quienes después de ser atacadas quedan sometidas por el miedo. Cuando Viviana Barco, una ama de casa de 30 años, reconoció que estaba viviendo una relación caótica y conflictiva, ya era demasiado tarde. Me trataba muy mal y me pensé que me iba a matar. En medio de una pelea de celos, le disparó con la intención de que no lo dejara. Todo me oloró por el tiro, el tiro en el pie. Sin embargo, ni siquiera esa herida la hizo despertar y siguió dependiendo emocionalmente de su pareja, incluso hasta tuvo un hijo con él. Un día cuando Viviana caminaba por las calles de su barrio, descubrió que un individuo la seguía. En una bicicleta, con la intención de que yo volteara a mirar. Entonces apenas pasó así rozándome, claro, yo volteé a mirarlo. Barco sintió en su cara un líquido caliente. Me puse a gritar porque yo en el momento no veía y era un ardor muy tremendo. Entonces yo gritaba que me ayudaran. ¿Sospechó de quién le había hecho ese ataque? Sí, claro, de una vez. Supe mejor de chequear el papá de mi hijo. Nidia Mendoza vivía una relativamente buena relación con Mauricio Rodríguez, aunque tenían fuertes altercados porque los celos también minaban el matrimonio. Pues yo trabajaba con el gremio de conductores. Y pues el gremio de conductores, ustedes saben que ellos ven a una muchacha bonita y pues le empiezan a echar piropos. Ella era empleada en la central de buses de Medellín y tenía que atender a muchos pasajeros. Yo vi un muchacho que me iba siguiendo, pero dejan cosas normales que no. Mendoza trató de esquivar al individuo quien le arrojó un líquido. Yo pensé que era agua. Entonces empecé a limpiarme y sin embargo pues se me fue como derritiendo la cara. Pocos días después, en su vecindario, comenzaron a crecer los rumores de que su marido pudiera estar detrás del ataque. Hay tres versiones que dicen que fue él y otras que porque yo era muy bonito. Dijeron que siempre el agresor era o el novio, el otro novio si lo tenía o el esposo o el exesposo. Entonces que yo pasaba a ser el primer sospechoso. Mauricio Rodríguez recuerda que su mujer había sufrido otra agresión meses antes. Le han echado pintura de aceite con pegante sacol en la cabeza. Pues esa es la moda de hacerle la maldad a las mujeres. Supimos por qué lo hicieron. Era envidia. Mendoza y Barco fueron víctimas de una práctica que se está convirtiendo en una forma de venganza común y cruel en Colombia. Los ataques con ácido. Según datos de la Oficina de Medicina Legal, la cifra de víctimas podría sobrepasar las 900 personas en los últimos 10 años. Llegan a la puerta de mi casa, ¿quién la mandó a hacer tan bonita? Y me arrojan esta sustancia química que me causó quemaduras de tercer y cuarto grado. El caso de Gina Potes es anterior al tiempo cuando comenzaron a llevar las estadísticas. Potes, hace 18 años, se convirtió en la primera persona que fue agredida con un agente químico en Colombia. Dice que nunca ha dejado de revivir esa amarga experiencia. Tanta dura, dolorosa, que ha dejado marcas imborrales en mi piel, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, en mi familia. Potes también tiene la sospecha de que el ataque pudo haber sido consecuencia de la mala relación con su marido. De hecho, no sé, realmente es muy triste decirlo, pero no sé si fue por ese lado que vino la agresión. Ella tiene hoy 37 años y resolvió encauzar su dolor ayudando a otras víctimas. Por eso dirige la fundación Reconstruyendo Rostros. Poderle brindar un poco de ayuda a las personas que han sido víctimas, un poco más de calidad de vida. Aunque su preocupación más grande es la falta de castigos contra quienes cometen este delito. Tienen que haber condenas ejemplarizantes, tiene que haber una atención integral para las víctimas, tiene que regularse la venta de estos químicos. De esta propuesta surgida de las víctimas, nació una iniciativa en el Congreso colombiano. Lo que hemos notado es que los ataques se han ido incrementando. Era un delito que estaba en el anonimato, había impunidad y era tratado como una simple lesión personal. La parlamentaria Gloria Estela Díaz cree que al aplicarse la nueva ley, se vencerá la impunidad. Muchas de las víctimas tienen temor a que el agresor vuelva a intentar hacerles daño. Y como la impunidad era evidente, las penas eran tan mínimas y en muchos casos hasta el agresor contaba con el beneficio de la casa por cárcel. El proyecto de ley fue aprobado en el Congreso y se espera que el presidente reelecto, Juan Manuel Santos, lo sancione en los próximos meses. Mientras esto se resuelve, los casos siguen ocurriendo como el sucedido a Natalia Ponce, una joven aspirante actriz que fue atacada en marzo pasado. La intención del agresor era marcarla de por vida, no quitarle la vida, sino dejarle una marca indeleble en su rostro y que siempre que la víctima se mire a un espejo recuerde quién le hizo el daño y por qué le hizo el daño. Genera daños físicos como son evidentes y lesiones psicológicas, porque como tal hay una ofrenda, hay una agresión, alguien quiere una agresión y lo que es coexistir, seguir viviendo con una lesión de estas características. El doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, dice que estos ataques esconden un fenómeno cultural en este continente. Arreglan sus dificultades afectivas o sus dificultades emocionales con violencia, por fortuna de la excepción de la humanidad y otros son capaces de reflexionar. ¿Hay algún tipo de medicina social para esto? Lamentablemente no, la salud mental sigue siendo la cenicienta de la salud. Sabiendo que su esposo es el principal sospechoso de contratar a su atacante, Viviana Barco vuelve con frecuencia a visitarlo a la cárcel, donde él paga una condena por otros delitos. Jamás fue inculpado por desfigurarla. ¿Después del ataque usted volvió a ver a su pareja? Sí, yo le dije ya al niño pues porque, no sé, yo no tengo un corazón para hacer así, como que no tengo rencor. Esta es una de las pocas salidas que ella hace a la calle, porque no quiere ser expuesta a la vergüenza pública. Su vida cambió y se convirtió en prisionera de su desgracia. Cambió totalmente, porque yo me tengo aquí cerrada. En el caso de Nidia Mendoza, a pesar de lo sucedido, ella sigue viviendo con su esposo Mauricio Rodríguez, quien, junto a sus hijos, se ha convertido en el lazarillo. Yo a ella no la miro que porque esté quemada, que porque no tenga sus ojitos, yo la miro a ella como persona. Y es la persona que arrancó conmigo de ceros. Rodríguez finalmente fue desvinculado a la investigación. Él y su familia viven casi escondidos, temiendo otro ataque. Yo me le pegué mucho a Dios y yo dije, no, yo tengo que volver a ver. Mientras Mendoza no pierde la esperanza, Gina Potes no puede quitarse las pesadillas que le consumen su mente. He seguido siendo víctima, se ha victimizado mi cuerpo de muchas maneras. La vida que yo tengo ha sido una vida que la gobierna el miedo. Bueno, las organizaciones que ayudan a las víctimas de los ataques también proveen ayuda psicológica y orientación para que se puedan reincorporar a la vida social y laboral. Muchas de estas personas terminan siendo prisioneras en su propio hogar. Gracias. 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 Gracias.